Me rompe el corazón, tú no te vas ¿A qué viene el baile si no es a bailar? Porque solo nos haces de rogar ¿A qué viene el baile si no es a bailar? Porque solo nos haces de rogar Por empezar, hoy me enteras A mi corazón que se agita por ti Conoche de quererte y hacerte feliz A mi mamá no te muda Me doy las gracias Por tolerar y quedarte a bailar En tu segundita que ya se nos va Mirar a la luna con coca en tu espalda Que no me enteras a bailar en tu amor ¡Gracias! ¡Gracias!